Se saca a bailar como el llango Me dejo la tira cantando Voy a dar de no, dime si o no Y vamos a perdernos la llaga 12 de la night, ready pa' salir Con los tigres, you know it's true Entro pa' la jungle, cazando, fumando A fuego Brandi no está high, mami, le vamos a dejar para luego Toda la fauna está mirándome Puro tigreaje, no el juego Mami, acá llegó el tigreaje 2-002, no le baje Uh, tú estás loco, no hay cuarto pa'l que se relaje La party de Argentina, un viaje Azuquita, sazón y coraje Calla, titú, un empresario sin traje Uh, tu estropa, los monos, traje mensaje La party en Puerto Rico, un viaje Mami, yo puedo darte dos Dime si o no, vamos a perdernos en la jungle Yo puedo darte dos, dime si o no Y vamos a prenderlo en la jungle Te saco a bailar como el tango Me dejo la vida cantándolo Voy a darte dos, dime si o no Y vamos a perderlo en la jungle Welcome to the jungle Mami, aquí llegó tu tigreaje Llegamos a la selva, están las gatas salvajes Siempre estamos en fire, mira qué fácil me sale Entramos muy elegantes, vestidos de traje Dos con frenos, ey, mandando fuego Ey, no nos compares que tú y yo no somos iguales Ey, estamos de estreno, tóxico el veneno Yes, explosivos, plomo, plomo Modeladicos, somos dueños Soy una gálgola cuando salgo de noche Y con los míos salgo a cazar Si me veo de frente mejor evita el roce O no volverán a caminar Mami, yo puedo darte dos Dime si o no, y vamos a perdernos en la jungle Puedo darte dos, dime si o no Y vamos a perdernos en la jungle La saco a bailar como el tango Me dejo la vida cantándolo Voy a darte dos, dime si o no Y vamos a perdernos en la jungle Tóxico el veneno No le baje, no le baje Puedo darte, 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 darte Tóxico el veneno No le baje, no le baje No nos compares que tú y yo no somos iguales Bueno, ahí tenemos lo nuevo del trueno Junto a Randy, no estás loca Sonando fuerte en todas las emisoras Salte del medio que te pasamos por encima con el Macar Salte del medio que te pasamos por encima con el Macar Salte del medio que te pasamos por encima con el Macar